Durante la gestión 2017, aproximadamente fueron registrados más de 15.000 embarazos no planificados a nivel nacional. La viceministra de Igualdad de Oportunidades señaló que Beni y Pando son los lugares donde más embarazos fueron registrados. En la gestión 2016, hablamos de 15 embarazos no planificados. En la gestión 2016 nos habla de 35.000, que serían 35 embarazos no planificados. Y en la gestión 2013, cuando se impulsó esta plataforma, hablamos de 90.000 embarazos no planificados. Morales indicó que los índices de embarazos no planificados en muchos casos se deben a hechos de violación. Sin embargo, este número redujo a comparación de gestiones pasadas. En el departamento del Beni y Pando tenemos mayor aumento y se ha visto bastante y estamos trabajando también con el gobierno departamental y el gobierno municipal. ¿Podemos precisar las edades? Sí, podemos precisar las edades de 15 a 19 años y también de 10 a 12 años. Son dos edades. Hay una ampliación en las causales de la interrupción legal del embarazo que la Asamblea Legislativa la está trabajando y que creemos que es un importante avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Porque permite a las mujeres decidir sobre sus cuerpos, permite a las mujeres ante una situación de violencia sexual poder interrumpir su embarazo. Y creemos que esto es importante para el país y la Asamblea Legislativa lo está trabajando y abordando con todos los sectores. El Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades en 2018 pondrá en marcha el Plan de Prevención de Embarazos No Planificados, donde existirá apoyo de varias instituciones. Vamos a aprobar un protocolo para la aprobación de estas plataformas departamentales, pero este protocolo lo aprueba el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud, que los va a realizar en enero de la siguiente gestión. Gracias.